No voy a parar, voy a aprender a esperar Para nunca olvidar, en el mundo o en el mar No se ahoga quien sabe nadar Voy a trabajar, desde mi libertad Para nunca olvidar, en el mundo o en el mar No se ahoga quien sabe nadar Una actualidad, en parte yo soy lo que todos me dan Pero por otra parte quiero ser algo más Voy navegando, voy buscando paz No quiero mentirme, tengo que admitir Que me cuesta soltar esos nudos sublimes Porque en el desorden, construyo mi orden No voy a parar, voy a aprender a esperar Para nunca olvidar, en el mundo o en el mar No se ahoga quien sabe nadar Voy a trabajar, desde mi libertad Para nunca olvidar, en el mundo o en el mar No se ahoga quien sabe nadar Voy a desestructurarme, voy a analizarme En la honestidad puedo encontrar la realidad Tengo penas, siento envidia, tengo miedos, alegría Dejaré de ocultar mis emociones negativas Para que cuando mi vida pueda estar patas pa' arriba Yo sepa enfrentarlos, poder navegarlos No voy a parar Voy a aprender a esperar Para nunca olvidar, en el mundo o en el mar No se ahoga quien sabe nadar Voy a trabajar, desde mi libertad Para nunca olvidar, en el mundo o en el mar No se ahoga quien sabe nadar En el mundo o en el mar No se ahoga quien sabe nadar En el mundo o en el mar, no se ahoga quien sabe nadar En el mundo o en el mar, no se ahoga quien sabe nadar En el mundo o en el mar, no se ahoga quien sabe nadar No voy a parar, voy a aprender a esperar Para nunca olvidar En el mundo o en el mar, no se ahoga quien sabe nadar Voy a trabajar Desde mi libertad Para nunca olvidar En el mundo o en el mar No se ahoga quien sabe nadar